Y siguiendo con más información, el Ministerio de Salud hará gran inversión en los diferentes hospitales del Departamento de Arauca durante este año. Le pondrá la lupa a la terminación del Centro Asistencial de Cravo Nord. El Ministerio de Salud anunció varias inversiones para los diferentes hospitales del Departamento de Arauca. Se mejorarán los servicios de salud en esta región del país. Desde el Ministerio vamos a acompañar al Departamento en el esfuerzo por mejorar los servicios de salud. Por un lado, con la superintendencia, habrá un trabajo permanente para agilizar el flujo de recursos hacia los hospitales públicos del Departamento, que es algo muy importante. El Ministro de Salud dio a conocer la construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos del municipio de Saravena y también el Hospital de Arauquita. Se han identificado necesidades en mejoramiento de infraestructura y tecnología que eleven la resolutividad asistencial en el departamento y así evitemos que la población de Arauca tenga que ir a otras partes a buscar en determinados momentos la solución de sus problemas de salud. Estamos hablando de la nueva Unidad de Cuidados Intensivos del municipio de Saravena, estamos hablando de la inauguración de las nuevas urgencias, la llegada del resonador, el nuevo cuidado intensivo en el Hospital San Vicente en Arauca. Y estamos hablando de un trabajo para terminar el hospital en Cravo Norte e iniciar con un esfuerzo grande el Departamento en Regalidas, el nuevo hospital para Arauquita. Estos son ejemplos todos de fortalecimiento de la red asistencial en el departamento de Arauca. Según el funcionario del alto gobierno, existe una denuncia por la no terminación del hospital del municipio de Cravo Norte. Hay una denuncia que la Alta Consejería de Transparencia ha tomado en el día de hoy y que la seguirá independiente del tema contractual y de cómo avanza ese aspecto. Desde el Ministerio de Salud queremos acompañar a la gobernación en concluir esa última parte que le falta a la infraestructura y a la dotación para que los nuevos servicios sean una realidad para la población allá. Para el Ministerio de Salud se hará una gran inversión en dotación para la sección de urgencias del Hospital San Vicente de Arauca. Hay un esfuerzo grande en este momento de 1.500 millones en equipamiento para urgencias. Espero poder acompañar al gobernador en la inauguración, pero la gobernación también está haciendo un esfuerzo importante. Allá en el San Vicente, cuidado intensivo, la llegada de un resonador que va a ser muy importante en el departamento. Y el mismo mejoramiento de urgencias refleja el esfuerzo departamental. Lo que es muy importante es que la gestión del hospital también se fortalezca, que su talento humano esté orgulloso sirviendo ahí, que se ponga al día el hospital en el pago al talento humano y podamos mejorar los servicios a la gente. Eso es lo que queremos hacer. También el funcionario hizo un recorrido al hospital del municipio de Saravena. Gracias a todos que posibilitaron que pudiera ser lo que más me gusta, que es caminar un hospital, abrazar a sus enfermeras, reconocer el trabajo tan valiente que hacen con los médicos, con los camilleros, con los químicos farmacéuticos y poder entender de primera mano dónde están las necesidades. De esa caminada, por ejemplo, a mí como ministro no se me olvida la importancia de que ese hospital avance con cuidado intensivo de adultos, avance con neonatología, avance ampliando la sala de partos y también, por qué no, remodelando a futuro todo el flujo de servicios en urgencias. El alto consejero de discapacidad viene fortaleciendo a la población con discapacidad en esta región del país. Con el alto consejero, el doctor Jairo Klopatowski, estamos fortaleciendo toda la política nacional en discapacidad. Pero por otro lado, la superintendencia está ejerciendo su función de inspección, vigilancia y control para que no haya abusos. De hecho, la semana pasada, el señor superintendente, el doctor Fabio Aristizábal, estuvo acá oyendo las quejas directamente, actuando sobre ellas y tomando medidas para que no solo el flujo de recursos llegue, sino sobre todo para que el trato a todos los afiliados a nuestro sistema de salud sea oportuno, sea respetuoso y todos los días mejor. El ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, estará en la inauguración del primer piso de la nueva torre del Hospital San Vicente de Arauca.